Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Don Day nos dice que él es famoso internacionalmente Mauricio Altamirano, el cuy de la farándula, también anda alzado ¿Pero será que en su caso es justificable? Carolina Jaume asegura que sigue siendo amiga De Gaby Pazmeño Y conozcamos los gustos, preferencias, beneficios y exigencias De Jacobito Bucarán en su prisión Todo esto en este video Así que agarra algo para picar Quédate conmigo Y empecemos Como la mayoría de actores y músicos del medio ecuatoriano Don Day ha estado un tanto desaparecido de la TV chica Y para los que tal vez se preguntaban ¿Qué anda haciendo Don Day ahora? No lo sé, tú dime Pues sepamos que él ya es famoso internacionalmente ¿Famoso o no famoso? Internacionalmente sí ¿Y quieres volver a la televisión ecuatoriana a hacer algo? ¿Te han llamado? Te cuento que... Y también va a sonar así ¿Egocéntrico? Sí, porque de verdad ¿No te pagan lo mismo? ¿Quieres pagar pues? Que regio La verdad es que Don Day si se ha vuelto famoso de forma internacional Y es que se ha dedicado a su canal de YouTube El cual comparte con un elenco de talentosos pequeños Y ha alcanzado cifras millonarias en reproducciones Uy, no lo puedo creer Y realmente un alcance internacional Quien anda igual de creído pero sin justificante Es Mauricio Antemirano, el cuy de la farándula Quien a pesar de ya no estar en la televisión ecuatoriana Anda con el ego más elevado que el cinismo de los bocaran ¿Para Andulero Luis o Santiago Castro? ¿Para Andulero Luis o Santiago Castro? ¿Para Andulero Luis o Santiago Castro? ¿Con quién jamás de los jamases trabajarías? Con ninguno de los dos Con ninguno de los dos No sé, el uno me parece falso, me parece mala persona Y el otro no sé qué se ha ido parado No sé, me parecen cero a la izquierda ambos, honestamente Y el otro no sé qué se ha ido parado No sé, me parecen cero a la izquierda ambos, honestamente Y pilas a los comentarios ahí no sean tan crueles Que los voy a estar contestando Y así mi gente es como debemos tener De alta nuestra autoestima Quien también tiene alto pero no su ego Sino su amistad Es Carolina Jaume Y es que a diferencia de Flor María Polomec A quien ya vimos en un video anterior Mencionando que ya no era amiga de Gabriela Pazmiño Carolina Jaume ratifica su amistad con Gabriela Pazmiño Y es que como también vimos en otro video anterior Carolina Jaume defiende sus amistades Con uñas y dientes ¿Entonces te llevas con Gabriela Pazmiño? Sí, sí me llevas con Gabriela Pazmiño Y no la hablas de que te he hablado como... Nunca, yo creo que no Uno tiene que mantener la lealtad a pesar de que están los amigos La aprecio Es verdad Y pues bueno Solo Dios nos puede juzgar de lo que esté pasando Yo, ¿sabes qué? Yo realmente evito hablar mucho del tema Pero te puedo decir que yo a ella la quiero bastante Que no hemos perdido nuestro vínculo de amistad Y yo creo que en las buenas, en las malas, en las peores son los amigos Y en las comidas son las peores Aunque tú no creas Y yo eso es algo que nunca me voy a olvidar Está bien Yo también Yo eso me llevo, yo me escribo y todo Nos chineamos Y es que con todo lo que ha pasado con Gabriela Pazmiño En especial con la familia Bucarán Algunos decidieron darle la espalda Y otros a pesar de todo En este caso Carolina Jaume Han decidido seguir con amistad Y hablando de los Bucarán Jacobito Bucarán se está dando la gran vida En la prisión en la que se encuentra encerrado Y es que a diferencia de lo que nosotros podíamos pensar De que tal vez la está pasando como cualquiera que estuviera en esa situación Estamos totalmente equivocados Y más bien veamos toda la lista de exigencias, beneficios y privilegios Que Jacobito está atendiendo ahora Desde inicios de noviembre La cárcel 4 de Quito Es el hogar de Jacob Bucarán Daniel Salcedo Y Daniel Mendoza a la vez Y desde entonces Los pedidos de objetos inusuales No se han detenido Inicialmente Jacob Bucarán Quien juega póker En este centro históricamente designado Exclusivamente para policías Y altos funcionarios Pidió una tablet Servicio de internet Reparar una mesa de billar Y no solo que duerme en una cárcel Donde muy pocos reos pueden estar Sino que además lo hacen un colchón ortopédico El nuevo pedido que llega desde la cárcel 4 de Quito Es de comida para todos Un festín con el propósito de unir lazos de amistad Y camaradería entre los internos Dice quien solicita que se autorice el ingreso Piden entrar un chancho hornado Con papas cocinadas Y más comida para acompañar Maduro cocinado Mote y maíz tostado Ese mismo día El 9 de noviembre pasado Pidieron que se permite ingresar 68 papipollos para todos los internos Y unos días antes Un quintal de maíz Y 4 litros de aceite Estos pedidos realmente llaman la atención en el centro Debido a que no son permitidos Y no se han hecho antes Pues el reglamento del sistema nacional De rehabilitación social Es claro en su artículo 50 Al prohibir ingresar alimentos adicionales Al servicio de alimentación Que brinda la entidad Además en la sección cuarta de donaciones Explica que solo se permiten donaciones De bienes relacionados con la rehabilitación social De los reos Pero como vemos Las exigencias han venido cambiando En este centro Tras el ingreso de los nuevos ocupantes De la cárcel Lo más increíble No es que Jacobito Tenga todos estos privilegios Sino que la justicia ecuatoriana Permita que él viva dentro de la presión Como todo un rey Y es acaso que nadie puede regular Lo que está pasando ahí Y hasta aquí llegó este video mi gente Y ahora quiero saber ¿Qué piensas tú? Cuéntame si tú ya conoces El canal de Dodai Y ya has disfrutado De sus sketches Junto a su elenco De pequeños talentosos ¿Qué opinas de este ego tan alto Que tiene Mauricio Altemirano El cuy de la farándula? ¿Qué opinas de esa fidelidad Tan grande Que tiene Carolina Jaume Con Gabriela Pazmiño? Y más que nada Quiero saber tu opinión De esos beneficios De esos privilegios Que está teniendo actualmente Jacobito Bucarán ¿Qué piensas de que la justicia ecuatoriana Se los permita? Muchas, muchas gracias Por ver este video Si te gustó No olvides compartirlo Con todos los que puedas Por supuesto Regalarme un pulgar arriba Suscribirte a este canal Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cada que suba nuevos videos De mi parte mi gente Cuídense mucho, mucho, mucho Por supuesto Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!